Si no hay amigos voy a brindar con la luna ¿Quién fue testigo de este amor que yo te di? Hoy que perdí sin esperanza ninguna Solito y triste destrozado yendo al fin La brisa fresca y el rocío de madrugada Hoy me acompaña la tristeza en lo que vi Porque te di todo este amor que hoy se empaña Mi alma se baña de un dolor que no haya al fin Porque te di todo este amor infinito Corazoncito no seas así ¿Por qué lo hiciste si te amé con lo bonito Del sentimiento que hoy lo perdí? Arrodillado con la mirada pa'l cielo Sin un consuelo con media botella aquí Voy a acabarla pa' que calme este desvelo Ya con la ruana mis lágrimas recogí Hermosa luna, lunita, luna llanera Tu fiel testigo cuando acababa yo me fui Con esa ingrata que hasta hoy fue mi compañera Me ha destrozado el corazón a partir Voy a brindar con la luna al infinito Pa' que el dolor se vaya al fin ¿Por qué lo hiciste si te amé con lo bonito Del sentimiento que hoy lo perdí? Porque te di todo este amor infinito Corazoncito no seas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!